Llegó el 5 de la Televisión Argentina. Esto es Petita Premium. Bueno, ahí está. ¿Cómo está el panel? Es que la hago. Mirka, de Joker, Fall Fiction, Escobarcito, Ricky Ford, bueno, el locutor, que es flamante el locutor. Moria, hermosa. No, 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 pará, no. Bueno, Sandris y acá, todos los santos hermosos. Las Sandritas y Sandro, número 48, por aquel lado. Bueno, pasó de todo la semana. Vamos, hoy tenemos un programón porque es... Franquito, Franquito, por favor. ¿Qué hace, Marcelo? Franquito, querido. Marcelo Tinelli, ¿qué haces acá? Necesito de tu programa Éxito, Bendita Premium. Para mi nuevo formato. ¿Vos querés que yo te preste esto? Sí. Estás loco. El estudio. Estás loco. Los Sandro. El Joker. El productor. Las cámaras. Necesito la opinión de alguno de ustedes porque no me cierro... A ver, ¿qué dice el líder del sindicato? Lo veo a Tinelli y me nace decir... ¡Sandro es mi vida! ¡Me compré la caja! Te voy a dar una sola oportunidad, pero tiene que ser un formato nuevo, innovador y algo que no hayas hecho antes. Es algo nuevo, distinto, diferente. Marcelo, tenés una sola oportunidad, ¿eh? Dale, Franquito. No te voy a defraudar. No te voy a dedlar. Muchas gracias. Bienvenidos a Showsmart. Bremmer, ¿estás ahí? Quiero agradecer a todos, a Moria, gracias por venir Moria Qué lindo papi, pero poné la montita por favor Acá estamos con los chicos Vamos con la primera nota Aldo, Aldo, Pedro Poy, qué golazo de palomita, rey, a ver cuando lo repetís otra vez, genio ¡Vamos, Dios mío! Lozano, Pedro Lozano, cortá por Lozano, cuántos éxitos tenés, reina, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¡Ay, qué bien! ¿Qué haces, qué bien, escodido? ¿Cómo estás? Contáte un chiste, tanto tiempo No, es una jodita para Marcelo Muy buena la nota, señoras y señores Gracias a Joker que vino con el celu, a Tato Ford, a Bobby Goma, a Moria, a la Nana Feudal Y no vino el ojo de Arturo, pero vino Berni Y ahora vamos a la siguiente nota Buenas noches, amigos Bienvenidos a este microcultural que denominamos Grandes Poemas de Pequenos Autores ¿Qué me estás cargando? Y bueno, seguimos Aquí, en Medita Premium, cuidamos el protocolo Choreamos con las presencias y cada tanto metemos un bolo Hay un par de Sandros con problemas con la policía Y con Mirta, Moria y Susana hicimos partusa el otro día Y la policía se trata de que... Pará, 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 pará ¿Qué es esto? Explíquenme, ¿qué es esto? Por el amor de Dios, no entiendo ¿Qué es esta gallina de hule? Se cae todo Somos vos poetas ¿Vos quién carajo sos? Es poeta ¿Qué poeta? Vos sos Tití Fernández, ¿qué es esto? ¿Qué joder esto? ¿De dónde está Beto? Acá es un homenaje, claro ¿Qué? ¿Qué? No te calientes, es un homenaje ¿Qué homenaje es quién? Hace 30 años atrás ¿Eh? Te voy a meter a un juicio Son dos hijos de p*** ¡Seguemos el video más previo! ¡Excelente la nota! Y ahora llegó el gran momento ¡El show del chiste! Con nosotros, el primer El del mar Pero si yo hago magia No cuento chiste Marcelo, me extraña Pero mirá Te voy a hacer un truco Cuando digas ya, contá hasta tres Preparado Listo, ya 3, 2, 1 No Del 1 al 3, dale 1, 2, 3 Excelente, excelente Y ahora con nosotros Larry Bueno, usted Marcelo Usted que sabe tanto ¿Sabe por qué Las películas de Chaplin ¿Son mudas? No ¿Eh? Porque el director dijo No, Charles Chaplin Cortame todo esto Primero que no es Bernie Ni Bernardo Es Barri el dinosaurio Segundo Me estoy muriendo de calor 45 grados hace de acá Este formato es una cagada Marcelo No, es lo único que tengo Yo me llevo a los Hacé lo que quieras Pero yo me llevo a los Sandros Chau Sandros, vénganse conmigo Por favor Me voy a hacer 20 premios A otro lado No, no, no te looje Frank No, no Pong, pong, pong Tom, pong, pong Tom, pong Tom, pong Tom, man Tom, súbete Muévete Muévete Siente el ritmo Doñate a tus pies Vamos que hay fiesta Otra vez Arranca tu motor Y baila sin parar Súbete Fuebete Un paladino Lo que no es mala idea Capturar el formato exitoso De Tinedy de los 90 Actualizarlo Elenco tenemos ¿Pero no le gustó? ¿No te gustó? A mí me encantó A él no le gusta nada Me quejaste al final Gracias a Pachu Kiko de Neubel ¡Me encanta! ¡Majo Neubel! ¡Majo, querida! Bueno, todos los que participaron Lo demás cobraron un dineral El mago sin dientes Está costando ahora en dólares Porque viste todo esto Bueno, una maravilla Nos estamos yendo Del Topo y Víctor para atrás Lo mejor En el control Y en las Islas de Díaz Gracias, chicos Han brillado Muchas gracias Pero atrás de cámara Horacito no participó mucho Está caído ¿Vas a andar en algún lugar con Panam? Mañana en Morón Y el domingo en Cani, mi amor Y sigue la gira en Vacaciones de Invierno ¡Vamos, vamos! ¡Panam! Que tengas el mejor fin de semana Y gracias por la compañía de cada noche Que Dios te bendiga Hasta el lunes Chao ¡Panam! Ven a mi coxación urbana Yo no sé si yo no tu prision Ven a mi coxación urbana Yo no sé si yo no tu prision ¡Gracias por ver!